Ya, chaparrito, recupérate, por favor. Ya, nada más que estés bien y te llevo con tus sueños. ¿Y a ese, a ese perro? ¿Qué? ¿No se estoy pintado o qué? Ya déjalo, que ni te hace nada. ¿Cómo no? ¿Me está quitando varo? Como si trabajaras. Lo único que haces es pasártela tomando y robando. Mira, compadre, tienes suerte de que tu tío Juan te quiera un montón, porque si no, yo hace mucho yo te hubiera mandado el carajo. Que lo haga. Yo sí quiero ser alguien en la vida. No como otros que nada más se le pasan de ratazo. ¿Y qué? ¿Te sientes muy chido porque ya leíste un libro o qué? Todos roban, compadre. Si no robas tú, roba alguien más. Un día te van a robar a ti también, en serio. Ah, o sea, me vas a seguir ignorando. Está bien. Nada más te voy a decir una cosa. Cuando ese paro esté chillando y toda la cuadra se entere, yo mismo voy a venir a matarlo, ¿me viste? Ya, tranquila, tranquila, ya, recupera. ¿Y de dónde vamos a sacar para dar la recompensa? De eso no te preocupes ahorita. ¿Cómo van? ¿A dónde vamos? Si quieres, tú ya te puedes ir. Todavía nos faltan pegar muchos carteles. Pero me dijiste que me ibas a acompañar a mi partido. Perdóname, Brandon, esto es más importante para mí. ¿Sabes cómo eres? Yo siempre te apoyo. ¿A ver qué no entiendes? ¿Que Boris es más importante para mí que un partido? Además, juegas cada semana, ¿no? Bueno, luego no empieces de celosa, ¿eh? Cámara. No sé por qué sigues con él. Hola, papá. ¿Y quién es de comer? Tu mamá se le va a buscar para comer. ¿Estás borracho? ¿Y? ¿Y? Estoy en mi casa, ¿no? Tengo derecho. ¿Te quejas de que no tienes dinero y estás comprando alcohol? ¡Bueno, ya! ¡Es mi dinero y yo puedo hacer lo que quiera con él! ¿Ya fuiste a levantar la denuncia? Eso no sirve de nada. ¿Y eso qué es? Nos lo dieron en el dicho. Si no fuera porque te robaron ese perro, estarías como sin nada. Vámonos. Vámonos. Buenas tardes. Si lo ven, nos avisa, por favor. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Me permites regalarte uno? Responde el nombre de Boris. ¿Qué pasó? Gracias. Es que es más rápido por acá. No, no, no. Vente, véndale. Vente. ¿Qué es? Sí, espero. Hola, buenas tardes. ¿Me permites regalarte uno? ¿No lo han visto? Ay, qué mala onda. Se perdió tu perrito. No, nos lo robaron. Pero hay recompensa para quien lo encuentre. Oh, ¿no? ¿La leyenda? Recompensa. La verdad es que estamos muy preocupados desde que se lo llevaron. Sí, pues sí, debe de ser terrible, ¿verdad? Sí. Sí, va a estar canijo, pero mucha suerte. Ojalá lo encuentre. Pero ¿sabes qué? Nosotros te vamos a ayudar a encontrarlo. Porque conocemos la zona y a nosotros no se nos pierde nada. ¿Verdad? En serio, sería genial. Muchas gracias. Claro, no, no. Nosotros te avisamos, ¿vale? Gracias, gracias. Nos vemos, ¿eh? Hasta luego. Espírate. Dejó en la si nos ayuden. No, no, no. Ya, ya, ya. Siempre estás quejándote de todo. Es que neta no puedo creer que le hayas dicho eso. ¿Y qué tiene? Pues hay que sacarle provecho a ese perro, ¿no? Ni me ves así, ¿eh? Ni me ves así porque no me tienes contento. Es que no sé cómo vamos a saltar a ese rojo. ¿Qué? ¿Ya se te olvidó que es el jefe vecinal? ¿Y qué tiene? Tiene varo. No sé, pero la neta yo, así como veo su casa, no creo que tenga algo bueno. ¿Cómo no? Lo que pasa es que es codo y no demuestra lo que tiene. Pero el que tiene varo, tiene varo. ¿Y tú crees que la neta sí hay algo ahí que valga la pena? Claro, claro, claro. Hay algo que vale la pena. O sea, él se siente con mucha confianza, que todo el mundo lo conoce y así, pero ¿cuándo se nos ha ido alguien? Nada, nunca. Aparte, Juan ya lo marcó. Si Juan lo marcó es porque sabe que ahí hay dinero. No sé, pero la neta... No sé, carna. Ech, ya. Lo vamos a hacer. ¿O cuándo hemos fallado? No, pues yo sé que no, pero... ¿Entonces? Ya. ¿Y ya saben algo de Boris? Ay, Victoria, no puede ser. Tú también. Oye, ya. ¿Y qué tiene? Yo también lo quiero mucho. Pues sí, pero... Un perro. Hasta nos lo pueden regalar. ¿Y todo lo demás? A Boris no nos los pueden regalar otra vez, papá. Él era único. Además, todo lo material se puede recuperar. Y Boris no, porque es un perro. ¿Y mis ahorros qué? O a ver, díganme. ¿Ya no quieren ir a la universidad? Podemos ir a la universidad pública. O hasta sacar una beca. No es ver tan bien que vamos a recuperar todo lo que nos robaron. Todo va a estar muy bien, mi amor, si nos mantenemos unidos. Mira, tienes una familia que te quiere mucho, te apoya y no te vamos a dejar sola. La verdad, perdónenme, es que... Nunca imaginé que me fueran a quitar lo que he trabajado en todos estos años. Me robaron todo. No te robaron todo, mi amor, solo fue dinero. Vienes a tu familia, aquí estamos. Te amamos, papá. Listo, ya estamos dentro. Quieren una hora máximo, venle. Ánimo. Ya oíste, ¿eh? No quiero chistecitos. Aquí ni perro tienen. Bueno, pues qué bueno. No, esto sí va a estar fácil, canta. Oye, aquí está, hable y hable tanto, ¿eh? Es Brandon. Contéstale, mi amor, y dile que estamos desayunando. Gracias. ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Es neta? Ok, voy para allá, pero ve hablándole a la patrulla, por favor. ¿Qué pasó? Se metieron a robar a la casa de Brandon. ¿Qué? No puede ser. Pues, se lo merece. Oye, Fede, no digas eso. ¿A dónde vas? Pues tengo que ir a ver cómo estuvo, mamá. ¿Qué tal si fueron los mismos? Ya quiero ver la cara de Germán. Ay, Eugenio, ¿no se hace así? Oye, es que es irónico, ¿no? Pero, bueno, vamos, hija, te acompaño. ¿Qué tal el video? ¿Te gustó? Si quieres ver los capítulos completos, te invitamos a que visites nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde encontrarás contenido exclusivo y las mejores escenas del dicho. Además, te invitamos a que te suscribas a este canal de YouTube y actives las notificaciones. Porque tenemos contenido especialmente para ti.